Yo creo que el venezolano busca refugio en el humor como lo han buscado en todas las sociedades que han sufrido sistemas bastante represores como el actual. Yo creo que el humor es una ayuda porque el humor te hace, digamos, liberar tensiones reprimidas, te hace vencer el miedo y el humor es rebelde en ese sentido. Freud decía que te genera una distancia psicológica del dolor, por lo tanto, cuando te ríes, estás asumiendo de una manera, digamos, algo positiva o resiliente, algo que en realidad te duele mucho. Bienvenidos a esta, ya va, estoy como enredado, estoy como ministro tratando de tomar decisiones. ¿Es un chiste? ¿Te pueden mandar a la cárcel? Yo creo que sí, pero no solamente un chiste, un programa de radio, un programa de televisión, un comentario en prensa y si no necesariamente a la cárcel, sí puede hacer que tengas consecuencias graves dentro de tu libre andar ciudadano. Cada vez es más difícil hacer humor porque uno ve censuras, hay mucha censura en la radio. Hace poco metieron presos a dos bomberos por hacer mofa del presidente comparándolo con un burro. Entonces esas son cosas que, por ejemplo, a mí me empiezan a dar miedo sobre qué tipo de chistes hacer y qué no. Ahora estos comunistas destructores son muy delicados. Entonces a ellos no les gusta que nosotros hagamos parodias donde el humor haga que desnude al rey, desnude a Chávez, desnude a Maduro. ¿Qué han hecho? Nos cerraron todos los teatros públicos que ellos manejan. De todas maneras, pase comediante que se llama la razón. Yo no hago chistes para la oposición o hago chistes en contra del gobierno. Yo hago chistes sobre la realidad. Por eso es que creo que también la oposición es susceptible a humor, no es que son intocables. Aquí todo lo que pase es susceptible a humor. Yo creo que Venezuela todavía no está preparada para ser libre por el tema de que la libertad conlleva responsabilidad. Entonces como todavía no hemos aprendido que la responsabilidad de sus actos la tenemos que asumir, pero aquí todavía nadie dice, no, yo sí voté por Chávez en el 98 y me arrepiento y asumo mi responsabilidad. Nadie, aquí nadie votó por Chávez. Entonces le preguntás a alguien, no, 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 nadie votó, lo eligió nadie. Cada vez es más difícil, pero uno de todas maneras busca la manera inteligente de decir la crítica sin ser censurado. ¡Suscríbete al canal!